Hay momentos en el concierto donde aparecen en las pantallas Army Time. Este tiempo es donde los chicos van y se cambian de vestuario y Army tiene tiempo de descansar, tomar agua. Esa es la expectativa, la realidad es... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Julia! ¡Júlia! ¿También estábamos acá? ¡Suscríbete! ¡Estáb 22,3! ¡Ah, el tarje de pasión! ¡Pláñ 5,3! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!